Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo las ofertas de CBS para esta semana 9.10 al 9.16 bueno ya les tengo todas las ofertas aquí en mi página y bueno los invito a que nos visiten aquí en casayfamiliatv.com se van aquí en oferta del día y buscan CBS para ver las ofertas que vamos a tener durante esta semana bueno aquí ya les tengo disponible algunas ofertas y conforme va pasando los días les estaré posteando más ofertas y también si necesitan imprimir cupones se van a este área en esta pestaña donde dice cupones gratis y bajan aquí y le dan clic para que ustedes puedan imprimir cupones que podemos usar aquí en CBS o también en otras tiendas bueno sobre esta misma pestaña se van aquí donde dice insert de la semana ya tenemos disponible la lista de cupones que viene este fin de semana viene dos red plum y un smart source así que tienen que comprar el periódico para que obtengan los cupones que vamos a usar en CBS en esta semana y también ya tengo la lista de checkout 51 los reembolso así que los invito a que nos visiten aquí en mi página casayfamiliatv.com aquí está la lista de reembolso de la semana 9.7 al 9.13 aquí aparecen algunos productos pero hay más productos que podemos recibir reembolso cuando uno compra por ejemplo estos que están aquí bueno así que vamos a ver las ofertas que hay en CBS durante esta semana y prepárese para comprar en CBS bueno vamos a empezar a ver las ofertas y vamos a tener en oferta los productos Maybelline estos van a estar comprados y le regresan 5 dólares en Extra Box aquí vamos a comprar las máscaras las más económicas estas que están a 5.99 vamos a comprar dos en dos va a ser un total de 11.98 y vamos a usar dos cupones de 2 dólares que sale este domingo 9.10 en el red plum 1 el total a pagar sería 7.98 después de los cupones y recibe 5 dólares en Extra Box al final nos saldrá 2.98 por los dos a 1.49 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener un cupón de 2 dólares en la compra de 2 viene un cupón de 3 dólares en la compra de 2 pero hay un cupón disponible de 4 dólares en la compra de 2 así que esto es límite una vez por tarjeta y vamos a comprar dos productos garnier para esto vamos a usar un cupón de 4 dólares en la compra de 2 que salió 8.27 en el red plum y también vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de 2 de la máquina roja de CBS este cupón lo va a dar en la misma semana cuando empieza la oferta el total a pagar sería 1 dólar después de los cupones al final nos saldrá 1 dólar por los dos a 50 centavos cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 4 dólares en la compra de 2 así que busquen este cuponcito está muy bueno y también las sodas van a estar en oferta 99 centavos el paquete de agua va a estar a 2.44 y también tenemos en oferta la pasta colgate opti white o enamel o también este otro sensitive esto van a estar a 3.99 y en la compra de uno nos regresa 1 dólar en un extra box aquí vamos a comprar la pasta enamel o lo que gusten bueno esto es límite dos veces por tarjeta para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale este domingo 9.10 en el smart source el total a pagar sería 1.99 después del cupón y recibe 1 dólar en un extra box al final nos saldrá 99 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta el jabón down esto van a estar a 99 centavos y vamos a tener un cupón de 25 centavos este cupón es manufacturero de CVS bueno este esto lo tienen que mandar a su tarjeta y después del cupón esto nos va a salir a 74 centavos cada uno esta oferta es límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta todos estos productos que están aquí van a participar en la compra de 20 dólares nos regresan 5 dólares en un extra box aquí ustedes pueden comprar lo que gusten pero no vamos a enfocar en la servilleta scott esto van a estar a 5.49 vamos a comprar 4 en 4 va a ser un total de 21 dólares con 96 centavos y vamos a usar 4 cupones de 1 dólar este cupón sale este domingo 9.10 en el smart source el total a pagar sería 17 dólares con 96 centavos después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 12.96 por los 4 a 3.24 cada uno esta oferta es límite una vez por tarjeta pero de esta oferta si ustedes no quieren comprar la servilleta scott pueden comprar el papel scott esto van a estar a 6.99 cada uno vamos a comprar 3 en 3 va a ser un total de 20 dólares con 97 centavos vamos a usar 3 cupones de 1 dólar este cupón sale este domingo 9.10 en el smart source el total a pagar serían 17 dólares con 97 centavos después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 12.97 por los 3 a 4.32 cada uno esta oferta es límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta el detergente thai esto van a estar a 2.94 hay un cupón manufacturero que va a salir este domingo y también tenemos un cupón manufacturero de cbs que lo pueden mandar a su tarjeta bueno aquí vamos a usar el cupón que va a salir este domingo el cupón que vamos a usar de 1 dólar sale este domingo 9.10 en el red plum el total a pagar sería 1.94 después del cupón al final nos saldrá 1.94 cada uno y también vamos a tener en oferta todos estos productos que están aquí van a participar en la compra de 12 dólares nos regresan 3 dólares en un extra box y estos van a estar compra 1 y el segundo es a mitad de precio aquí vamos a comprar los productos Windex vamos a comprar 4 esto van a estar a precio regular a 4.49 por 2 sería 8.98 y el segundo a mitad de precio a 2.24 por 2 sería 4.48 por todo es un total de 13 dólares con 46 centavos sin cupones pero vamos a usar dos cupones de 1.50 en la compra de dos este cupón es imprimido así que el total a pagar sería 10 dólares con 46 centavos después de los cupones y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá a 7.46 por los 4 a 1.87 cada uno esta oferta es límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de 1.50 en la compra de dos esto está disponible en casifamiliatv.com y también van a estar en oferta estos productos que están aquí estos van a estar a 3.79 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un extra box aquí vamos a comprar estas galletitas de Hershey para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar que salió 8.3 en el Smart Source y también vamos a usar un cupón de 2 dólares de la máquina roja de CVS el total a pagar sería 79 centavos después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá gratis y con una ganancia de 1 dólar con 21 centavos esta oferta es límite una vez por tarjeta el cupón de 1 dólar salió 8.13 en el Red Plum espero que lo tengan porque yo no lo tengo disponible y el cupón de 2 dólares de la máquina roja de CVS lo está dando en esta semana 9.3 al 9.9 espero que lo tengan también porque yo no lo tengo bueno y también vamos a tener en oferta los productos Piscision Formula esto van a estar compra 10 dólares y le regresan 3 dólares en un extra box y la máquina roja nos va a estar dando un cupón de 3 dólares en la misma semana cuando empieza la oferta así que aquí vamos a comprar esta máscara que está aquí está 10.49 vamos a comprar 1 para esto vamos a usar el cupón de 3 dólares de la máquina roja de CVS que lo estará dando en la misma semana cuando empieza la oferta el total a pagar sería 7.49 después del cupón y recibe 7 dólares en un extra box al final nos saldrá 49 centavos cada uno esta oferta es límite una vez por tarjeta y también van a estar en oferta estos desodorantes estos van a estar a 2.99 y en la compra de uno nos regresa 1 dólar en un extra box esta oferta es límite 3 veces por tarjeta para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que salió 8.3 en el Smart Source el total a pagar sería 99 centavos después del cupón y recibe 1 dólar en un extra box al final nos saldrá gratis límite 3 veces por tarjeta el cupón que vamos a usar es de 2 dólares y salió 8.3 en el Smart Source espero que lo tengan para que lo usen y aprovechen esta oferta ya que yo no lo tengo disponible pero hay un cupón de 2 dólares y también va a salir un cupón de 1 dólar para este fin de semana y también vamos a tener en oferta los cepillos de la marca Colgate estos van a estar a 3.99 y en la compra de uno nos regresa 1 dólar en un extra box esta oferta es límite 2 veces por tarjeta así que aquí podemos comprar 1 o podemos comprar 2 para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale este domingo 9 días en el Smart Source el total a pagar sería 1.99 después del cupón y recibe 1 dólar en un extra box al final nos saldrá 99 centavos cada uno límite 2 veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta la pasta Colgate estos de la marca Max o el total estos van a estar a 3.49 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un extra box así que esto es límite 2 veces por tarjeta así que aquí pueden comprar 1 o pueden comprar 2 para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo 9 días en el Smart Source el total a pagar sería 2.99 después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá 99 centavos cada uno límite 2 veces por tarjeta y también van a estar en oferta el lenguaje bucal de la marca Colgate esto van a estar a 3.99 y en la compra de uno nos regresan 2.50 en un extra box para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo 9.10 en el Smart Source y también van a estar en oferta los Pampers esto van a estar compra 3 y le regresan 10 dólares en un extra box esto van a estar a 9.99 cada uno va a haber un cupón de 3 dólares que lo pueden mandar a su tarjeta pero recuerden que el cupón nada más es límite una vez por tarjeta así que aquí pueden usar cupones impresos o cupones del periódico y también van a estar en oferta el TIE el detergente TIE va a estar a 11.94 y si compran 2 le regresan 5 dólares en un extra box también va a haber un cupón manufacturero de 2 dólares esto lo tienen que mandar a su tarjeta y también van a estar en oferta estos chocolates esto van a estar a 99 centavos cada uno y en la compra de uno nos regresan 75 centavos en un extra box esto nos saldrá a 24 centavos después del extra box esta oferta es límite una vez por tarjeta bueno así que esto sería todo mi gente y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video y si te gusta mi video regálanos un like comenta y compártelo con tus amigos y familiares y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole clic aquí donde dice suscribirse una vez que estés suscrito a mi canal te pido que le hagas clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que hay un nuevo video solamente le marcas en el cuadrito y luego le das guardar y también quiero recordarte que si ya te suscribiste a mi canal no olvides darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que subimos y bueno te agradezco mucho por tu apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.